No obstante la violencia expuesta por los manifestantes fue exclusivamente por la utilización de coletes, escudos y cascos en una primera instancia y ante la escalada de violencia y agresión de parte de los manifestantes, se utilizó gas lacrimógeno para despremeritar y de franca provocación y agresión, como se demuestra por el hecho de que iban preparados con diversos objetos contundentes, tales como bombas morotón, palos, tubos y piedras de gran calibre de los que se destacó, la utilización de cohetones que fueron proyectados, incluso con la utilización de lanzaderas de aluminio y PVC en agravio y afectación directa de policías y trascentes que reportó un saldo de por lo menos 46 policías lesionados y al menos dos civiles. En todos los casos se dispone de los dictámenes médicos elaborados en los hospitales del sector salud en los que fueron atendidos de la agresión de los manifestantes. Se estima que al menos fueron detonados un estimado de 200 cohetones, cuyo poder de impacto no sólo lesionó personas, sino que destrozó cascos, protectores y escudos de policía, lo cual se pone de manifiesto sólo para demostrar su poder de daño. Lamentablemente se cuenta con un caso de mayor gravedad, que es el menor de edad Luis Alberto Tehuatl y Tamayo, quien fue lesionado gravemente por uno de los cohetones lanzados por las manifestantes en su violenta protesta, según lo reportan ya evidencias de la propia investigación, que hoy se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte después de una intervención quirúrgica que le fue practicada a la noche de los hechos y se destaca que se ha llevado a cabo el protocolo médico recomendado. El avance de la investigación dispone ya de evidencia contundente en virtud de que se tienen testimonios, fotografías y videograbaciones que identifican plenamente a un número importante de agresores. Muchos de estos elementos son inclusive públicos y confirman de manera evidente la relatoría expuesta. Hacemos pues un llamado a que la información en torno a este asunto se genere se encuentre realmente sustentada en bases firmes y no en especulaciones irresponsables. Hacemos.